cómo crear un método pues simplemente los métodos en escala son definiciones yo creo un método de que puede ser un saludo que le pasó pues la variable que quiera con sus tipos como se indica nombre de variables dos puntos y su tipo vale dos puntos y que va a devolver el método vale podría decirle con cualquier lenguaje función por ejemplo estudiamos a partir de función buenos a ver que no se tipan si tuvieran un taller type script pues sí se podrían tipos a ver que no se tipan los mensajes en python vale aquí como sería como java anticipar lo que se va a lo que se va a pasar no es necesario para lo que se va a devolver por ejemplo si nos venimos aquí para que lo veáis yo creo aquí he creado ya un método método hola no que lo que va a decir es hola va a imprimir por pantalla un hola este método sería así hola no le voy a pasar ningún argumento va a devolver unit unit que es unit es como empty o como void no voy a devolver nada vale undefined no undefined es distinto no va a devolver nada vale vacío por qué porque el println es una función que no devuelve nada en pantalla pero no me da ningún resultado vale si por ejemplo pongo aquí un 2 pues si os fijáis escala el dicho y aunque el 12 al último que devuelve como dice que va a devolver un único no lo devuelve si se lo quito entonces él dice el idea de esto esto si os fijáis que esto se ha escrito aquí que está en gris no puedo seleccionarlo lo veis que no puedo seleccionarlo esto me da no está escrito esto es el idea que lo está mostrando pero si yo este código lo abro en un editor de este plano esto no va a estar escrito vale si lo escribo veis que cambia se va a poner en naranja y no se quita ese sombreado vale eso es que el idea está interpretando tu código y automáticamente te está añadiendo eso ahí vale entonces esto va a devolver un 2 y aquí pongo que va a devolver un hola pues esto se queja porque porque el líder se da cuenta y dice más dicho que me va a devolver un entero me salta volviendo un string vale o puedo quitarlo y lo devuelve normalmente se suelen tipar a no ser que sea muy evidente lo que se va a devolver porque después cuando por ejemplo alguien ve nosotros trabajando con otros desarrolladores trabaja y en hija y en hija no vais a ver esto entonces no se equipa para ayudar al desarrollador si quiero pasarle un argumento como sería pues el nombre de tipo string la edad de tipo entero en la calle de tipo string vale entonces siempre estoy pasando tres argumentos está funcionando cosas básicas quiero interpolar esto en una cadena no para pintar el nombre de a ti calle como haría eso podría diría hola me llamo y yo creo lo típico no de que yo quiero poner aquí algo por ejemplo dólar nombre no tengo dólar edad y vivo en dólar calle vale esto es un primo vamos voy a ejecutarlo y rápido llamo aquí a hola no y pongo pepe 42 en madrid y escuchamos esto para ejecutar lo es muy rápido simplemente lo que he hecho es darle al botón aquí de este play calle que al lado lo veis le ha dado al play de dicho room mientras esto empieza a construirme a compilar esta clase y la va a ejecutar tarda un poco la primera vez está leyendo el ejercicio 2 que es el que hemos hecho el cambio diciendo porque para esto no es interpretado y aunque también se puede compilar país simplemente interpretado entonces si interpreta la línea del código está viendo tiene que existir esa función antes para poder llamarla aquí piensa que se compila todo el código y después se ejecuta entonces se va a compilar esta función se compila esta función y luego esta función ejecuta una función que ya se ha compilado vale esto me ha fallado porque ha intentado ejecutar los los test que hay aquí a ver qué pasa no creo que ha fallado y ejecutar esto un segundo los ejercicios tienen unos tres aquí para que luego algunos lo haremos y otros si queréis pues para practicar los otros para que podáis ver si lo que había hecho está bien o está mal estamos de nuevo ahora automáticamente lidé de compilar a ejecutar los test a ver si hay algo bien no ha pasado nada porque se me ha olvidado imprimirlo simplemente esto ha llamado a esto esto lo ha devuelto la cadena y ahí se ha quedado aquí añadir que la cadena que devuelve la quiero imprimir por pantalla veis hola me llamo nombre tengo edad y digo en calle esto no es lo que yo quería y lo que quiero es que lo que le paso se interprete pues simplemente en escala lo que tienes que hacer es que al principio de la cadena se iría a poner dólares con información dentro tengo que añadirle una s delante y si fijas ha cambiado aquí teníamos esto que estaban en grises eso quiere decir que no se usan y al poner la s está automáticamente se ponen en blanco quiere decir ya se están usando y esto de aquí se han realizado vale también podría ponerlo así cuando es una variable no hace falta pero por ejemplo si quiero la calle en mayúsculas y esto que meterlo dentro de la llave y si quito la llave va a cogerme calle y lo otro va a seguir parte de cadena lo veis entonces por aquí pondríamos calle marícula si ejecutamos este pues ahora ya así se va a renderizar y va a poner en hola me llamo pepe tengo el que daño y voy a madrid además yo creo que lo ha cambiado vale allí si os fijáis veis que aparece aquí nombre igual edad igual calle igual esto es lo mismo esto es el idea haciéndose inteligente que ha descubierto que este método se llama calle lo que le está pasando aquí que aquí se llama edad esto no está escrito en el código vale pero se puede escribir si creemos que esto ayuda a poner aquí edad pues lo puedes poner y entonces se queda escrito entonces si lo viera alguien revisando esto pues se enteraría mejor de lo que es eso vale pero no es necesario eso es aquí puede ser recomendable ponerlo porque porque soy números y cuando se encuentran los veas esta línea simplemente en algún lado aquí bueno estos números que eso va a tener que ir aquí a entender que vale entonces tú esta función puede que esté en otro fichero en otra clase no tiene ningún que estar aquí al lado sabe entonces aquí ayudaría que yo hubiera aquí que espera la superior que el otro era la edad y que el otro era el interior vale cuando era el nombre de la tica y pues si esto se llama por ejemplo a la joya que se añadió usuario fue a la mejor puede mejor entender si eso si no es vale o un poco no siempre ponerlo y siempre ponerlo porque si lo ponéis siempre también al final hay tantas cosas añadidas que hace que el código sea menos legible hace un poco busca el balance de cuando lo con él y cuando vale vale unas cosas se puede meter a hacer escala es crear funciones dentro de funciones vale simplemente es para cambiar el escopo por ejemplo si tengo aquí una función que es hola y tengo aquí otra que es el entrar personas que llamen andrés que es una función que únicamente va a usar hola y puede hacer otra cosa algo tan simple por aquí puedes unir si el nombre es andrés vale y si esta función no tiene sentido que nadie la vaya a usar desde aquí hoy la puedo poner aquí y entonces pues la usas en el propio método de hola vale simplemente es cambiar el escopo a la función que permite definir funciones dentro de funciones que solamente van a ser accesible en el spot donde esté en el contexto en el que es el variable vale esto bueno simplemente para que lo sepáis porque estamos de por ejemplo en es para algunos métodos que te dicen esto que es esto esto es una función vale yo puedo definir una función sólo tiene la mayoría de los lenguajes que por ejemplo digo aquí nombres y eso digo que puede ser normalmente podría decir que esto es una lista no de strings perdón hola esto es una lista de string vale que devuelve nada en primer por pantalla esto otra opción es decir que esto es un array de string vale y una opción que tú puedes hacer esto es decir que tienes string asterico qué quiere decir esto puesto es que va a ser un montón de cadenas que puedo poner la que yo quiera por ejemplo puedo hacer aquí hola pp como a juan como a andrés vale y esto lo que estaría haciendo es llamar a este último simplemente que eso permite hacer esto una cosa que ha hecho lo pasamos pero no lo habéis dicho pero es muy rápido llama no veis que yo toco el teclado si estamos en mac sería con la tecla comando si estamos en windows con la tecla control si pulsamos la tecla comando o control y veis tengo el ratón encima y ahora mismo tengo el cursor de subrayar pero si pulso con el comando se pone la mano vale y si hago clic me lleva al método que se está ejecutando lo veis vale igual si le doy al método me va a buscar dónde se usa veis si tengo varios entonces me va a sacar dos para que elija donde se usa vale simplemente buscar igual pasa con las clases esto es una clase de array que es propia de escala pero yo podría ver su código si yo pincho con el comando en ella me lleva a la implementación de array vale y esto lo va a hacer con cualquier clase si yo tengo aquí una clase que estoy usando en otro lado pues me va a ir llevando y voy saltando vale para ir navegando por el id para ver dónde tengo esas clases vale y la diferencia entre método y funciones porque yo puedo tener aquí lo que tengo son funciones vale una función que tengo aquí pero yo podría tener una función como una variable no explico yo le quería crear la variable hola y lo que voy a guardar la variable hola va a ser una función que queda tener que se le va a pasar un nombre o nombres en este caso no y va a devolver pues no va a haber nada que hacer imprimir esto en pantalla esto es diferente porque ahora aquí lo que tengo es una variable vale pero esa variable yo lo que hago es cuando la uso la puede le puedo llamar como si fuera una función bueno vamos a llamarlo una variable que no es variable no porque sí perdón un valor valor tengo un valor vale un val variable si un val una constante que lo que tiene dentro guardado es una función vale pues su valor es la función y yo puedo invocar esa función vale y esto te permite entendéis esto o ya claro un poco algunas caras impensativas yo sí yo sí yo sí vamos vale esto nos permite por ejemplo tener una función calculadora no que va a darle dos números y un operador vale este operador que va a ser puesto operador lo destino como una función que va a obtener dos enteros y me va a devolver un entero vale y puedo decir entonces de que esto me va a devolver un entero y que va a hacer esto puede va a escoger la variable o valor el parámetro operador y va a pasarle el número uno y el número dos y dejando que borra un poco cosas entonces yo aquí ahora podría tener varios valores puede tener la suma como sería que tendría un entero el número uno que es un entero número dos que es un entero y que va a hacer fue el número uno más número dos la resta de hacer dos y rápido la resta sería con un menos y multiplicar pues sería por un por podría llamar calculadora y decirle 12 y quiero que hagas la suma estoy pasando el operador que en verdad es una función pero estoy pasando como un valor como una variable que tengo aquí que suma vale ya estoy pasando y de que va a hacer la función está cuando se llame lo que va a decir vale voy a usar el operador que me habéis pasado y lo voy a ejecutar pasándole los dos argumentos que me han dicho y te veo el valor es un tipo que es función el operador es una función que está definida como una función que tiene dos argumentos de tipo entero entero y va a devolver un entero que estoy diciendo aquí donde lo defino lo defino aquí y digo que pepito va a ser una función que esto es como se representa vale con este menor o igual igual mayor mayor o menor igual mayor que creo que están diciendo con esta flechita es una fecha vale que dice que tienes dos argumentos de tipo entero y para devolver un entero pepito tienen dos argumentos de tipo entero y va a volver un entero si yo diría digo que aquí tiene un tercer argumento aquí ella se está quejando lo veis que se ha puesto rojo porque porque está esperando ahora que le diga un tercer número pues 100 vale y de hecho aquí se queja también porque lo que le estoy pasando es suma que no tiene tres sino que tiene dos porque esperaría que tuviera un tercer número en base sería suma uno más suma dos más base 3 Llega 3 9 10 16